No tenemos como consumidores, por lo menos en la situación actual en la que estamos transitando en el actual gobierno nacional, nada que celebrar. Nada que celebrar porque tenemos normativas como las que se están discutiendo, que es el DNU 7023, en donde precisamente lo que viene a hacer es desregular todo el sistema de protección de los derechos de los consumidores, que después esta desregulación a través del DNU terminó en una resolución de la Secretaría de Comercio Interior donde se derogaron 70 resoluciones de protección de los derechos de los consumidores. Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, en un nuevo programa de tiempo compartido y en particular en el ciclo de los derechos de los consumidores. Y por eso estamos con Henry Stemmeyer, que es presidente de la Asociación Consumidores Responsables y que ha traído un invitado para dialogar entre los tres sobre la realidad actual de los consumidores, sus derechos y la defensa y conquista de los mismos. ¿Cómo andás, Henry? Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, como vos decías, en estos días se conmemora, digamos, el Día Internacional de los Derechos de las Personas Consumidoras y creo, como veníamos hablando del tema, y creo que en nuestro país es un día muy especial porque estamos transitando todo un momento de DNU, de posible ley OVNI, donde un montón de derechos empiezan a discutirse. Por eso nos parecía interesante y lo hemos invitado a Adrián Ganino, que es un amigo de la casa, es un amigo de UPAC, ha participado de varios de los cursos de promotor en muchas de las charlas que hemos hecho y que haciéndole un rápido currículum a Adrián, digo, es un docente universitario, es un especialista en el tema de Derecho del Consumidor, tiene algún libro, ahora se me fue el nombre, me va a decir algún libro escrito respecto al tema de Derecho del Consumidor, ha sido durante mucho tiempo director de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor del municipio de San Martín, luego fue director nacional de Defensa del Consumidor, donde lo hemos visto llevar adelante una serie de actuaciones muy importantes y actualmente está en el Tribunal de Falta, en el secretario, en la Secretaría Especializada en Relaciones de Consumo, también del municipio de San Martín. Así que es un gusto tenerte, Adrián, buenas tardes, y como para charlar un poco de este especial Día Internacional de los Consumidores en Argentina. Gracias Henry, Luis, y por la invitación nuevamente, para mí es un gusto, un placer poder compartir este tiempo con ustedes, con el programa, con los oyentes, en un tiempo muy especial, como vos bien lo decías, en donde conmemoramos y celebramos cada 15 de marzo con diferentes actividades a nivel país, y en la provincia de Buenos Aires, y en los municipios, que es el Día Internacional de los Derechos de las y los Consumidores, bien vos también lo has presentado así. Y en realidad quiero arrancar por ahí la charla diciendo que no tenemos como consumidores, por lo menos en la situación actual en la que estamos transitando en el actual gobierno nacional, nada que celebrar, ¿no? Digo, nada que celebrar porque tenemos normativas como las que se están discutiendo, que es el DNU 7023, en donde precisamente lo que viene a hacer es desregular todo el sistema de protección de los derechos de los consumidores, que después esta desregulación a través del DNU terminó en una resolución de la Secretaría de Comercio Interior donde se derogaron 70 resoluciones de protección de los derechos de los consumidores, materia de información en tarjetas de crédito, planes de ahorro, trato digno de atención a los usuarios y consumidores, como la resolución 1033. La verdad que el contexto actual de los derechos de los consumidores no es el mejor, ¿no? Esa es la realidad que por lo menos tenemos que arrancar como análisis. Estamos en una situación compleja donde un DNU marca que ahora el mercado va a ser el que tome las riendas de los contratos, de las políticas comerciales, de las tasas de interés, tales así que, por ejemplo, el DNU modifica y deroga normativas de la Ley Nacional de Medicinas Prepadas, ¿no? Muchos habrán visto y se estarán informando de que el DNU entró en vigencia a los pocos días de asumido el gobierno del presidente Milley y lo que vino a hacer es desregular el sistema de Medicinas Prepadas en cómo llegamos al valor de la cuota que abona cada usuario del servicio. Se corrió a través de DNU a la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Salud y la Subprendencia de Salud no controlan ni fijan ni fiscalizan a las empresas de Medicinas Prepadas y muchos de los usuarios les pasó lo que les pasó a partir de los primeros días de enero donde recibieron las notificaciones de muchas de estas empresas diciendo que los aumentos a partir del mes de enero iban a ser del 40, en febrero del 23, en marzo del 23, y así sucesivamente. Y nadie sabe, por ejemplo, cuál es el costo real de esos aumentos y a qué deviene cada uno de esos aumentos y a qué responden. Bueno, en la generalidad de las cosas vemos que ahí hay una falta de información, vemos que ahí hay un abuso de estas empresas de Medicinas Prepadas que se carterizaron. Una de las cosas que el DNU venía supuestamente a plantear era la libre competencia de muchos de estos sectores para que obviamente llegue a un precio de mercado que les pueda servir también a los consumidores y no tener que darse debajo o cambiar de empresa. Bueno, todo esto no sucedió y hemos visto cómo se carterizaron. Y bueno, hoy vemos amparos, vemos medidas cautelares, vemos oficinas de defensa en consumidor, provincia de Buenos Aires, dictando este tipo de medidas para frenar, por un lado, los aumentos y por el otro lado, solicitar que se reajusten a los valores de, por ejemplo, el índice de evolución del salario. Que esté un poquito más acorde a la realidad de muchos de nosotros. Esto es un punto para tratar en materia de protección de los derechos de los consumidores en el DNU. Otra cuestión que también me parece importante es resaltar que este DNU modifica un montón de artículos también de la ley de tarjeta de crédito. Artículos como el que ponía un tope a los punitorios, a los intereses punitorios, que era de un 50% sobre los intereses que se le aplicaban. Bueno, no se podía hacer mayor a ese 50% de ese interés que se había pactado sobre el capital. Bueno, hoy no hay ningún tope. Hoy cada empresa, cada banco y cada empresa de tarjeta, emisora de tarjeta de crédito pone los punitorios que considere de acuerdo al banco que uno sea cliente. también corre de discusión al Banco Central. Interrumpo con una pequeña, digo, a veces a los ciudadanos les parece bueno que puede estar hasta bueno que el Estado no se meta, ¿no? Pero después y que a veces cuesta ver en la diaria cómo incide la regulación. Y digo, y lo vemos claramente en estas situaciones que vos mencionabas. Bueno, se ha eliminado una resolución por ejemplo que obligaba a la prepaga además de todo lo que lo obligaban a la prepaga por la ley obligaban a la prepaga a las empresas de seguro a notificarte los aumentos con determinado tiempo antes. Ya Macri lo había bajado de 60 días a 30. Bueno, ahora se eliminó directamente esos 30 días o toda la situación que tiene que ver con los precios. la ley de abastecimiento que también se dejó de lado. La ley de Góndola. La ley de Góndola. Todas esas cuestiones que pueden parecer que no pero que estaban vigentes bueno, inciden en la diaria en el bolsillo en los aumentos de precios en el permitir que aumenten lo que quieran no tener que notificar ni consultar ni esperar la autorización del Estado. Y esto creo que es lo realmente grave y por lo cual esperemos que avance la posibilidad de que el DNU se frene porque justamente da la sensación en esto coincido con alguien que conocemos ambos como Sebastián Moroselli que decía bueno, da la sensación que le han dicho al mercado hagan lo que quieran y esto es lo que están haciendo además. Exactamente. Imaginate que cuando vos corres de discusión a los organismos que intervienen en los controles fiscalización y autorizaciones para aplicar los aumentos supertenencias de salud en el caso de las prepagas y las horas sociales o en el caso del Banco Central y el Ministerio de Economía la Secretaría de Comercio en materia de tarjeta de crédito intereses información con respecto al costo financiero de ciertas promociones cuando vos corres el eje de discusión y el Estado se corre de su rol de interventor en estas desigualdades estructurales que caracterizan las relaciones de consumo donde cada uno de nosotros somos vulnerables estructuralmente frente a los proveedores de bienes y servicios por un montón de cuestiones por la información por recursos económicos por incidencia en el mercado un montón de cuestiones que nos hacen débiles y que la ley y nuestra Constitución establece en el artículo 42 cuál es el rol de tutela y protección bueno está claro que este DNU también va contra las normativas constitucionales el artículo 42 es claro dice que las autoridades proveerán y cuando hablamos de autoridades hablamos de poder legislativo poder ejecutivo poder judicial en el ámbito nacional en el ámbito provincial en el ámbito municipal de protección y tutela efectiva de estos derechos bueno ya el DNU en el artículo 2 cuando uno arranca la lectura dice desregulación y habla de él cuál va a ser la intervención del Estado cero cero intervención en el mercado y bueno ahí es donde también vemos que este DNU va contra las garantías constitucionales establecidas en el marco de los derechos de los consumidores porque también podríamos hablar de los derechos laborales de los derechos que avasallan en materia de tierras por ejemplo también que deroga artículos y la ley de tierra bueno un montón de cuestiones y por ahí uno piensa que no nos termina afectando como consumidores porque no es que agarra la ley 2440 y la deroga como por ahí derogó las normas que vos decías la de observatorio de precios pero fíjate que indirectamente todo lo que estamos diciendo nos termina afectando como consumidores entonces ahí es donde cobra relevancia un Estado provincial activo en esta lucha como lo está haciendo la provincia de Buenos Aires con políticas de protección intervención fuerte en la protección de los derechos de los consumidores y lo mismo pasa mucho en los municipios que también absorbieron esa política de intervención fuerte de protección control tutela vigilancia y fíjate una cosa Henry o Luis que es un dato no menor recientemente el ministro de economía Caputo tuvo que salir a pedirles a las empresas proveedoras de bienes y servicios masivos de alimentos y demás que dejen de hacer ciertas políticas de aumento de precios porque el contexto en el cual que supuestamente ellos están trabajando en desacelerar la inflación y obviamente los distintos ajustes se fueron generando daban los fundamentos para que los precios sigan subiendo y sin embargo vos fíjate en marzo siguieron subiendo los precios entonces bueno ahí vemos que de alguna manera está reconociendo el ministro de que necesitan una política pública de intervención porque si no el mercado lo que va a hacer es satisfacer sus intereses económicos es lo que va a buscar el rendimiento sobre la protección de tus derechos de los míos y bueno si lo podés pagar accederás como puede ser la medicina prepaga y si no caerás en el hospital público o caerás en la educación pública si no podés pagar la educación privada y eso también genera otro problema a la educación pública o a la salud pública porque lo que hace es que el sistema colapse también ese adulto mayor sí ahí planteabas Adrián el tema de los supermercadistas los grandes superficies pero también te pido una reflexión del pequeño comercio porque también le afecta en sus en sus costos los costos de renovación de alquiler de aumento de las tarifas de servicios eléctricos y eso se encuentra ese pequeño comerciante abandonado indefenso frente a este mercado que se devora todo es que yo creo que es parte también de la de la construcción ideológica del gobierno actual por eso digo el que tenga la posibilidad de acceder de ajustar y acomodarse sobrevivirá y el que no comercios pyme apertura de mercado terminará cerrando sus puertas lo estamos viendo la recesión la estamos transitando y los pequeños comerciantes las pequeñas pibes son los primeros que están viendo estos coletazos sumado a esto lo que vos decías Luis en breve tendremos el impacto de las tarifas y los nuevos cuadros tarifarios que ya llevan de mínima de piso un aumento del 300% recientemente en materia de gas por ahí el impacto sea más más en el invierno entonces estamos en una situación crítica donde los salarios no acompañan ninguna de las variables económicas que estamos comentando ninguno de los aumentos salariales ha alcanzado o acompañado de esto y ni hablar los aumentos de las jubilaciones mínimas y demás así que yo creo que el escenario hoy si tendría que hablarlo en materia de protección de los derechos de los consumidores y conmemorando el día internacional de los consumidores en la Argentina es negativo es malo no veo a través de estas políticas una mejora sí obviamente van a estar mejor los que los que tengan más capacidad económica y los que y los que manejen los monopolios y obviamente los que manejen el mercado ellos sí les va a ir bien y les está yendo bien porque el ajuste recae sobre los que menos tienen sí yo pensaba hoy charlaba con un periodista que hasta hacíamos una hablando del 15 de marzo y justamente yo decía es muy loco porque siempre hablamos o el cuentito es que esto se inició en el país o fue el presidente de Estados Unidos que en ese momento que tomó reclamos que daban vuelta que tomó una serie pero digo y cuando vos te pones a leer aquello bueno lo que el gobierno está planteando atrasa 60 años que fue lo que pasó desde Kennedy hasta acá pero digo además pensemos que este año se cumplen 30 años el 2022 se cumplen 30 años de que se incorporó a la constitución recién el artículo 42 que no solo enumera los derechos y a mí en esto me parece importante decir porque bueno no es una cosa argentina no es una cosa digo los derechos del consumidor en todos los países que al presidente que a los ministros nuestros les gusta nombrar y que alaban mucho están vigentes y hay protección hay regulación entonces esto que se está intentando acá y ahí es donde uno se para decir bueno que es inconstitucional justamente porque estamos hablando del artículo que además de enumerar los derechos le dice a los funcionarios lo que hay que evitar o lo que hay que hacer para proteger esos derechos entonces digo es paradójico pero es la sensación bueno trazamos por lo menos 30 años porque la lucha desde la vuelta a la democracia logró la ley en el 93 logró la inclusión de los derechos de consumidor en la constitución en la reforma en el 94 pero digo la historia casi oficial empezó hace 60 años a discutirse en el mundo y hay en todo el mundo un espacio de defensa de las y los consumidores entonces esto de dejar de lado y cuando uno digo yo creo que van a pasar años aún ojalá volteado ya el DNU vamos a seguir encontrándole cosas porque a medida que lo leemos vamos encontrando distintas cosas y vamos encontrando también la improvisación porque pusieron tocaron un artículo para que los jueces no se metan mucho en cuestiones de oficio cuando hay cláusulas abusivas o que sea por el estilo pero tocaron un artículo sí y un artículo no entonces todo eso queda vigente ¿no? entonces yo totalmente a pesar de esto los derechos de consumidor están vigentes porque están en la constitución y porque la ley sigue sigue viva totalmente eso también traer tranquilidad a los oyentes a los funcionarios los que estamos en el ejercicio de la administración pública también de que tenemos la constitución porque el DNU no deroga la constitución eso por normativa y principios constitucionales tenemos un artículo 42 como bien dijiste donde hoy celebramos los 30 años de su incorporación una constitución que hace 30 años fue avanzada obviamente que hoy la seguimos aplicando y muchas cuestiones las resolvemos por principios constitucionales por tratados internacionales más allá de la normativa locales que el Estado Nacional se comprometió a incorporar y demás tenemos que hablar también de principios constitucionales que están vigentes por la incorporación de los tratados como es el principio de no regresión de los derechos nosotros tenemos derechos adquiridos en materia de consumo de protección de nuestros intereses de nuestro trato digno que ya están adquiridos que están reconocidos por estos tratados internacionales por normativas por lo cual también el DNU lo podríamos plantear desde ese punto de vista que es una regresión en lo que respecta a la protección de los derechos y por eso estamos planteando desde la administración por ejemplo en San Martín decretar ordenar a muchas de estas empresas de misinas prepagas a retrotraer los valores a los decretos que estaban vigentes donde establecían el RIPTE como mecanismo de liquidación mensual de los valores en sus cuotas y no lo que está pasando ahora donde nadie sabe de dónde surge el 40% el 30% el 25% que muchas de estas empresas nos informan bueno tenemos la constitución tenemos el marco normativo de la ley especial que es el orden público que eso también es importante destacar y lo que necesitamos es obviamente mientras se dan estas discusiones que la justicia tome ese rol lo estamos viendo hoy salió un fallo hace poquito de la justicia federal con respecto a derogar todo el capítulo de por ejemplo las asociaciones civiles para clubes de fútbol todo ese capítulo fue derogado por este fallo de cámara de la justicia tenemos también el fallo que sostiene la inconstitucionalidad también desde en materia de derechos laborales tenemos un montón de acciones individuales y creo que pronto tendremos acciones colectivas donde declaren los abusos en aumento de las medicinas prepaga todas las cautelar que fueron dictadas todas me iba a decir ustedes han sido pioneros en la municipalidad en ponerle freno con una cautelar a una de las prepagas para justamente que retrotraiga como vos recién comentabas pero lo importante es que hoy leí rápidamente que hay un fallo en Entre Ríos si no me equivoco que que se va a poder que se va a poder utilizar colectivamente que le pone un freno a UD digamos contra orde esto es sumamente importante porque a veces la acción de un municipio empieza después las asociaciones los organismos y ya tenemos bueno jueces que no pueden mirar para otro lado y que empiezan a fallar como corresponde en defensa de los ciudadanos en defensa de su rol de consumidores así que me parece que este es más allá que lo ideal es ponerle freno al DNU y que podamos digamos estar tranquilos las y los consumidores todo porque todo lo que toca digo no lo mencionamos pero que están en ese limbo entre consumidores que es como son los inquilinos si bien tiene una ley especial bueno creo que es un tema que también si se frena el DNU va a llevar mucha tranquilidad a gente que tiene en estos días que renovar o que no sabe bien cómo llevar adelante la cuestión de su alquiler Adrián Adrián y Henry realmente yo creo que esta entrevista es terminarla esa como decías bien vos Adrián de manera positiva a veces las acciones en redes del presidente y sus seguidores nos abruman y parece que estamos desamparados pero vos bien decís que decían ustedes dos las acciones que se estaban llevando adelante creo que ese es un buen mensaje y el otro que muchos oyentes no lo conocen la importancia de las normativas y en particular la constitución que tenemos que abrazarnos a ella como ciudadanos mientras vivamos en una república es lo que es la ley madre que va a impedir que sigan atropellando con nuestros derechos y ahí comenzará un poco la resistencia a esta cuestión que plantea que plantea el Estado Nacional a través de estas distintas medidas así que les agradezco a los dos en nombre de Radio Universidad este tiempo que nos han dedicado para hablar este tema que a los que somos consumidores de pie de la calle que vamos a los supermercados con las prepagas etcétera estamos muy pero muy más que preocupados muy angustiados porque cada día alcanza menos nuestro salario así que te agradecemos mucho Adrián esta participación en Radio Universidad Bueno muchas gracias Luis gracias Henry gracias por generar estos espacios que son importantísimos para difundir conocer nuestros derechos como consumidores saber también nos ayuda a poder reclamar a ir a las asociaciones de consumidores ir a los municipios ir a las autoridades de aplicación para que realmente estos derechos que son fundamentales que están en nuestra constitución los podamos ver reflejados en la realidad un reclamo cuando es llevado adelante y después se consigue ese resultado de retrotraer como nos pasó con la medicina prepaga y en otros casos también que tenemos en San Martín mostrar al consumidor que sirve conocer que sirven estos espacios y felicitarnos nuevamente por la lucha y a no bajar los brazos en lo que queda por delante en este año también muchas gracias bueno muchas gracias 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 ¡Gracias!